Pues traemos la candidatura de asientos y efectivamente pues vamos a ir construyendo. Pues mira, no sé si tal cual el planteamiento es por qué decidirse por moto o no, pero estamos trabajando esta zona del estado. Habrá un corredor asientos llano en el siglado del convenio Bienepan, pero ahí habremos nosotros de proponer una mujer candidata en el llano. Entonces esta zona la podremos trabajar muy bien desde el PRD. ¿La moto se les acercó o ustedes se les acercaron a moto? Pues ha habido diálogo ahí, moto, ¿no? Nos gusta. Llega ahí. Yo creo que se puede construir muy bien en esa zona y las políticas públicas del PRD harán muy bien. ¿Se renunció a Morena? Efectivamente, en tiempo y forma. ¿Nos van a quitar la mitad de la campaña? No, no, yo tengo entendido que el expediente viene bien, que se separó en tiempo y forma y será algo que habrá de revisarse. A partir de la firma del convenio vienen los días de registros. Evidentemente hay zonas donde podemos anticipar quienes se inscribirán y quienes son las candidaturas más fuertes. Pero ahí podrá ser el momento de revisar estas inquietudes que puede despertar.